arranca el show de goles de la séptima fecha de la liga interprovincial de fútbol todos los partidos de noche cancha de 9 de julio de ver a bebu se va de la pupa por el costado derecho centro y cabezazo de jacic para poner el 1 a 0 a favor de chañarense en la noche de ver a bebu ganaba el equipo de chañar centro de la pupa está el 8 saltando la marca del defensor aparece por el otro lado y así cabezazo cambiándole el palo al joven arquero villalba que no salió ganaba chañarense 1 a 0 aparece ya sitio otra vez de la pupa mete el centro los dos de antes martínez le pega de una captura el rebote y bate otra vez al arquero ponía el 2 a 0 y definitivo resultado en cancha de 9 de julio fue visitante ganó el equipo de chañarense se acomoda en el torneo ahí está el centro le pega martínez de una el rebote en la colita del defensor le queda otra vez a martínez para batir al arquero villalba que reemplaza al suspendido arevalo pasamos ahora a la cancha del club atlético alianza aquí en arteaga pase largo en la tira sin el adentro le queda bazán que viene haciendo goles fecha tras fecha el número 8 de huracán esta revelación del equipo de gasparini ponía el 1 a 0 y era visitante en ese momento en cancha de alianza se chocan los defensores ahí le queda al número 10 la mete adentro aparece bazán mira todo el palo libre que le deja días y la mete allá lejos del alcance del arquero y del defensor saca mali pelotazo largo a la mitad de la cancha la pelota dividida rechaza alianza y arranca el empate de alianza se la lleva calabrese clásica jugada del número 9 cristian calabrese sobre el costado luchando con maldonado se frena y en el centro el que cabecea la pelota hacia adentro que trabaja bien cesc aparece habilitado palacio se frena centro atrás zurda del toto y en cesc para poner el 1 a 1 y darle el empate alianza y un poco de vida a este equipo de ruffini que no viene bien ahí la baja el toto no se queda con eso a buscar el gol pica habilitado palacio se frena la pelota antes de que se vaya mal donado no lo cierra el arquero se queda pegadito al palo y ahí viene el remate del toto al medio del arco y más si no puede hacer nada empató alianza 1 a 1 de local con huracán pasamos a la cancha de café lata la buena iluminación de la cancha café lata el otro día hicieron un gol igual contra belgrano la sacó pacheco para atrás y le pegó balín desde lejos este número 8 que tiene el equipo de sanglún el deportivo ahí está la saca pacheco para atrás no puede tricevil le pega balín la pelota entra como pidiendo permiso un arquero que más que tirarse se acostó el arquero de café latense ganaba el depor 1 a 0 y era visitante pelotazo largo ahí viene el centro para que aparezca william nieto el número 9 este chico que vino a café lata para hacer goles y lo está logrando el compañero delías humere en algún momento el estudiante hace este gol para poner el empate en cancha de café lata el lunes por la noche ahí está la definición ante la salida del arquero maturán abajo william nieto ponía el momentáneo 1 a 1 córner para deportivo no lo puede sacar tricevil le queda ante la marca de arrieta a nicolás verano que sigue haciendo goles para el depor ponía otra vez arriba en ventaja al equipo de sanglún ahí está no lo puede sacar nieto tampoco tricevil le queda en la marca a nicolás melano el arquero que nunca sale y remata por lo bajo consigue el 2 a 1 parcial porque ahora bien el centro le queda rieta el defensor foráneo que trajo café latense para definir y poner el 2 a 2 definitivo en la cancha de café latense ahí está el centro medido siempre de benavente trabaja muy bien el defensor le queda arrieta y define ante la estirada del arquero fue 2 a 2 y empate en cancha de café lata el clásico en san josé tiró libre de faraón y mitad de la cancha va a perder párvoli se va a docio no lo puede cruzar núñez se va a docio lo ve muy bien a vallejo define ante la estirada de faraón y como arquero ponía el 1 a 0 en el clásico san josé sino y la alegría para el equipo de belgrano primer tiempo grabó 1 a 0 la escapada de docio el centro atrás desde otra cámara y la definición de vallejo de primera ante la estirada de faraón y 1 a 0 lo ganaba belgrano va a venir el tiro libre por lo bajo segundo tiempo chercuetela pasa entre todos por detrás de todos aparece rodríguez el arquero que se queda corto el defensor que no llega y rodríguez se empuja al gol y ponía el 2 a 0 y definitivo resultado para el clásico en san josé de la esquina lo vamos a ver otra vez va a venir el tiro libre inteligente por abajo de bray en cerco de tela precia que no llega el arquero que tampoco y aparece rodríguez la toca nomás a la pasada le cambia la dirección y pone el 2 a 0 y definitivo resultado en el clásico san josé sino fue victoria del local de belgrano por 2 a 0 vamos al show de goles de federación y carlos 12 centro de don cabezazo de maghi ganaba el equipo de romano por 1 a 0 ahí está el centro la peina maghi el arquero calabresi que no llega ganaba federación por 1 a 0 otro centro de don la peina pozoli en el primer palo y por detrás aparece gulián gallego este goleador que tiene federación ponía el 2 a 0 arriba para el equipo de la chola ahí está la peina pozoli y la termina empujando gallego ganaba federación 2 a 0 va a descontar por intermedio de palma carlos 12 ahí está engancha hacia adentro no lo quiere tocar y rico despega no puede broglia después del rebote y la pelota se termina metiendo en el arco del equipo local descontaba carlos 12 buena jugada de palma el remate no puede tapar bien broglia la pelota se le termina metiendo era 2 a 1 en la primera etapa en el centro otra vez don cerrado en el segundo palo otra vez aparece gallego solamente para empujar de cabeza esta no llega nadie el arquero que hace un movimiento extraño con la pierna tampoco puede sacar la pelota termina empujando en el segundo palo hacia adentro del arco gallego atención con este gol centro tiro al arco de tossi ahí viene el centro o tiro al arco es un golazo este chico número 3 tossi sólo queda la duda si tiró el centro le pegó al arco si le pegó al arco hizo un golazo la clavó en el primer ángulo del arquero pero atención una descarga en la galera para el 3 mira lo que hace la tira para adentro se la dio a damelio que de primera definió bárbaro ante la salida de broglia lo miran todo el defensor mira broglia lo mira dirrico este recién hicimos un golazo mira lo que existe ahora la tiro para adentro un pase bárbaro le puso a damelio la tiró por encima del arquero definió muy bien el número 9 ponía el momentáneo 42 y termina con este 43 en el penal de barbeito para el definitivo resultado en cancha de federación fue 43 a favor del equipo de romano y así culmina el show de goles de la séptima fecha de la liga interprovincial de fútbol